El exgobernador Javier Duarte de Ochoa salió en libertad este jueves 28 de diciembre, después de que un tribunal federal determinó inconsistencias en el debido proceso que se le siguió al exmandatario por delincuencia organizada y lavado de dinero. El magistrado del V Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México otorgó la libertad a Duarte y además de ello, se le ofreció una disculpa. En nombre de la justicia mexicana ofrecemos una disculpa al ciudadano mexicano Javier Duarte de Ochoa, informó el Consejo de la Judicatura Federal. El exmiembro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue acusado de desviar y lavar más de 1.600 millones de pesos al erario de Veracruz para luego traspasarlos a cuentas bancarias de empresas fachada, que a su vez triangularon los recursos públicos para que los prestanombres de Duarte compraran bienes muebles e inmuebles. No obstante, se espera que en el transcurso de la tarde salga del reclusorio norte. Para enero de 2018 se preveía que el exgobernador Veracruzano se presentaría en una audiencia intermedia para rebatir las pruebas que reunió la Procuraduría General de la República, PGR, pero todo se echó abajo tras la determinación del V Tribunal Unitario de la CDMX. Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día, nada se debe prestar. Y en nadie debes confiar. Yo si me lo creí y me llené de indignación. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.